La diputada líder de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nale, llamó a Miguel Ángel Yunes Linares, desgobernador. Ante medios de comunicación y simpatizantes en Coaxacualcos, la diputada afirmó que Yunes Linares ya endeudó a Veracruz. Acusó que el actual gobierno estatal alimenta la inseguridad y con actos de violencia. Sobre las acusaciones contra militantes de Morena, afirmó, miente Miguel Ángel, ha creado una cortina de humo por el gasolinazo. Afirmó que hubo grupos de choque donde hay presencia de la izquierda en la entidad. Destacó que se pretende meter la cultura del terror entre la población. Anunció que el 4 de febrero habrá otra alza de gasolinas. Pidió al gobernador o al secretario de gobierno bajar a Tatahuicapan a resolver el problema de la falta de agua. Y si no se podía modificar la ley de ingresos, que sí se puede, pues modificáramos la ley del IEPS. Fuimos a tribuna, dimos la propuesta, la presentamos en la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la permanente y el PRI, el Partido Verde, el PANAL y el PES no aceptaron modificar la ley de ingresos. De facto se declararon a favor del gasolinazo.